parte del futuro de la industria pasa por el streaming y sony ya tiene su servicio en marcha os contamos todo sobre playstation now que está a punto de llegar a españa playstation no es un servicio de juego en streaming para playstation 4 y pc en el que podemos jugar a juegos de playstation 2 3 y 4 el propósito general es disfrutar de estos juegos en la nube ejecutándose de manera remota y enviando la imagen a través de internet a nuestro televisor eso sí desde hace poco se ha introducido la opción de descargar algunos juegos en nuestro disco duro y jugarlos de manera local como si de un juego normal se tratase y como hace el game pass de microsoft se trata de un servicio de suscripción y aunque su precio en españa todavía no es oficial nos imaginamos que será el mismo que en otros países de la zona euro 14 con 99 euros al mes o 99 con 99 euros al año por supuesto hay una prueba gratuita de una semana para probarlo antes de adquirirlo ahora mismo hay más de 600 juegos disponibles y hay un poco de todo desde grandes juegos de playstation 4 como until dawn o blood bone a otros juegos no menos grandes de playstation 2 como primal pasando por otros muchos títulos obligatorios de playstation 3 como la saga uncharted o puppeteer también hay algunos retro como el ex kit the master system o super star wars de super nintendo la lista es enorme y la verdad es que se intercalan títulos de calidad indiscutible con otros un tanto mejorables no os confundáis el uso de playstation now es muy sencillo una nueva aplicación se añade en el menú de la consola desde la que podemos acceder a una especie de playstation store con juegos organizados por género por novedad o por orden alfabético ahí seleccionamos el juego que nos interesa donde podemos ver información adicional pantallas y trailers o simplemente lanzarlo y empezar a jugar una vez lanzado el icono de este título se añadirá el menú principal de la consola como un juego normal y corriente para poder lanzarlo sin tener que pasar por la aplicación la impresionante responsabilidad de cronos consiste en atraer las dos fuerzas primordiales y gobernar generando una energía paralela segura lanzar el juego eso sí no es inmediato tarda alrededor de un minuto más o menos en función del juego una vez que carga jugamos con total normalidad los títulos de playstation 3 por ejemplo recurren al panel táctil para evitar el estar y el seller pero poco más todas las partidas se quedan guardadas de manera remota y podemos continuar jugando luego cualquier título que hayamos iniciado también podemos ganar trofeos con normalidad jugar por internet o con alguien de manera local todo funciona exactamente igual salvo algunas limitaciones como que no es posible acceder a contenidos descargables normalmente los juegos disponibles son las versiones gothi con todo el contenido a diccionar por lo que no suele ser un problema en la mayoría de los casos el servicio no está disponible aún en españa y nosotros hemos realizado este artículo probando playstation now en inglaterra a grandes rasgos la respuesta es indiscutible si funciona muy bien eso sí no funcionó como un juego normal al menos que obviamente sea un juego compatible con la instalación del disco duro y lo instalemos la calidad de la imagen es bastante buena nosotros hemos hecho las pruebas con una conexión de 100 megas de bajada y 20 de subida conectando la consola portable directamente al router playstation no necesita un mínimo de 5 megas para funcionar pero imaginamos que la calidad de la imagen sería entonces bastante peor a esto hay que añadirle que la resolución de la imagen independientemente de la resolución original del juego es de 720p por lo que si estás jugando en un televisor 4k de un tamaño considerable el resultado es bastante mejorable sobre todo si lo alternas con juegos ejecutados de manera local en playstation 4 en un monitor de pc de un tamaño más reducido los resultados son mejores simplemente por el menor tamaño de la pantalla el otro factor a tener en cuenta es el input lag es decir el tiempo que pasa desde que pulsamos un botón hasta que nuestro personaje reacciona normalmente la mayoría de títulos para un jugador son perfectamente disfrutables aunque aquellos que requieren una mayor sincronización como los juegos de lucha son más complicados si lo que quieres es echarte unas peleas puedes jugar sin problema pero si lo que quieres es jugar en serio o a través de internet la desventaja es notable pues depende mucho del usuario si eres un usuario que quiere disfrutar de la mayor calidad posible y que quiere siempre la mejor experiencia de juego entonces te convendría mirar qué juegos se pueden instalar y decidir si te interesa el servicio si lo que quieres es jugar en streaming la calidad de la experiencia va a estar muy por detrás del juego tradicional eso sí nos encanta poder disfrutar de juegos de playstation 3 en nuestra playstation 4 aunque sean streaming si por el contrario eres un usuario mucho más casual que quiere simplemente jugar de vez en cuando y la calidad de imagen tampoco te preocupa demasiado es una opción muy interesante la experiencia no es comparable pero es casi siempre perfectamente disfrutable y si quieres ir un pasito más allá siempre puedes instalar los juegos compatibles al fin y al cabo esto es el streaming de videojuegos permitirnos disfrutar de ellos cuando y donde queramos sin tener que eliminar las opciones tradicionales los huesos bienvenido ponte cómodo ve y tráemelo será mejor que sigas a ese tenedor a la bruja no le gusta nada esperar cuidado con el tenedor es tan retorcido como la bruja te voy a avisar